Voy a poner modo oscuro Sabes que es peor que ser malo Ser malo cuando en otros tiempos se te conoció por haber sido el mejor Dos por uno, doble terror Es por eso que estos bodrios nos molestan tanto Porque vienen de compañías de las que, hasta hace no tanto, esperábamos lo mejor Hoy te hablaré de una empresa que no necesita presentación Junto con Disney, la responsable más diabólica de todo lo anterior mencionado Netflix Habiendo sido sinónimo de calidad en tiempos que parecen ya muy remotos No vemos en eso Para esto no era de Disney Es Netflix con su repertorio escatológico de estupideces pseudo progreso Más frío Y que encima te cobren por ver todo eso es la guinda sobre el pastel Prepárate muy bien para un viaje perturbador Pues este es el top de las siete peores atrocidades de Netflix Dross dándolo todo Dross Número siete Puchese maniable Son como niños Porque confieso sentir aprecio por su protagonista Adam Sandler es como la cerveza Un gusto adquirido Me haría estar más tranquilo si primero dejo muy claro que Te guste o no su comedia Él es un tremendo actor Lo ha demostrado Sin embargo Es probable que cuando Sandler firmó un contrato con Netflix No supiese que Quizá Hubiese sido mejor idea firmarle un cheque en blanco a Bernie Madoff Los Ridículos 6 Es una película que Ya desde el título Intenta parotear Western clásicos Seis Entendiendo de dónde viene Y hacia dónde pretende ir Los Ridículos 6 Logró algo considerable ¿Qué pasó? Tan mala Que esa prueba de amantes de Adam Sandler Como la pata No la he visto la verdad No se deja querer La película Esa prueba Incluso Al amor de una madre Tan malo Es huevo La peor película de toda su vida Lo cual para mucha gente Es bastante deseo En el streaming A la mierda Ni cagando ¿Cero por ciento en Rotten Tomatoes? ¿Este es posible? ¿Cero por ciento de crítica en los Rotten Tomatoes Tan mala huevo? Oye Ese es un récord huevo Y 35 de la audiencia únicamente O sea que a nadie le gustó realmente Hay quien dice que es tan mala Que solo puede ser De Netflix Número 7 Uy no mames Si la vi Si no se hizo una huevada Dice Si Número 6 Mano es mi película favorita Te imagino Si nos damos a la tarea De averiguar Por qué Hoy La plataforma de streaming Aludida en este video Es sinónimo De grosería Tenemos que ojear Un interminable Catálogo de motivos Que ellos solitos Han sido culpables De darnos Uno bien grande Es la cancelación De series geniales Que merecían Como mínimo Una temporada más Lo anterior dicho Es todavía peor Cuando Netflix Decide reemplazar Buenas series Con otras Más horribles Que tapar baño En casa ajena Te presento a Te presento a Hype House Puta Este es de Youtube De streamers Uno A Netflix Tratando de ponerse En sintonía Con los jóvenes Con los chavos El papa Benedicto Tercero Es a echarse Un breakdance En medio De un festival De rave No estoy exagerando Hype House Hizo entrar A la plataforma Al récord Guinness Como una De las producciones Peor valoradas De la historia Me cagando Allá donde haya sitios Que puntúen Series y películas Hype House Está relegada Al rincón De los burros Tan mala fue Este show Se dedica a reclutar Adolescentes famosos De internet TikTok Instagram Twitch Con la intención De hacer un reality A partir de esa premisa Esto es como mirar Olimpiadas De gente insoportable Más Estos avances Han profesionalizado La labor De ser tan ególatras Y descerebrados Como egoístas E insufribles Es típico Que los mayores Denosten a las nuevas generaciones Sin embargo Hype House Es responsable De que Generación Z Sea sinónimo De mala palabra ¿Qué? Entonces generación Z Uy Muchas gracias Chauncito Por el rey Bienvenido Bienvenido Bienvenidos Bienvenido a los baguettes Bienvenido a como andamos Gente El día de hoy me ven Con mi ropa Acabo de regresar De Hogwarts De estudiar Bienvenido a los chalos Bienvenido gente Estamos reflexionando Un poquito de Dross A lo peor De lo peor Está acá Este ¿Cómo es? Ya salió Los ridículos 6 Está Hype House Ahorita va a salir Este Aburriland Pero porque no estuvo Shadoncito 12% de la audiencia Y ni siquiera votaron Los críticos Acá ¿Qué mierda? Pero mi comida llegó 12% de la audiencia Weón O sea que en teoría Todos los que siguen acá Tienen que ser menos de 12% Lo que mora En este punto Es bastante especial Porque Se trata de una maldad Más profunda Que la que hemos visto Maldad Pero ya él dice Maldad ya de mal De ser malo No de una producción Que fue Que es mala Oliver Rudolph O Rodulf Muchas gracias Bueno por la sub A este punto ¿Sabes qué es peor Que un cerro De heces fecales Cinematográfico? Algo que esperábamos Con mucha emoción Creyendo que iba a estar Buenísimo Pero que Resultó ser más malo Que atacar a tu abuela Por la espalda Que feo De nuevo está La decepción Es siempre amar Yo después de ver Snap Entert Anime Se vendió como el documental Definitivo de nuestro Hobby preferido Una producción Que Supuestamente Nos iba a educar Acerca del apasionante Mundo de la animación Japonesa Su acervo Cultural Su importancia Histórica ¿Cómo es el negocio De cerca Y quiénes Lo hacen posible? En cambio Terminó sintiéndose Tan ofensivo Como un gargajo Al pesebre De tu madre ¿Nunca te ha pasado Ver cosas en la tele Que están peor Producidas Y editadas Que un video De YouTube? Sí Este Es el caso Con mis videos Comparado con mis videos Cualquiera De J-Pop Mala mierda La audiencia Tampoco votó Acá Weón Enterte Anime Es un episodio Negro En la historia Del streaming Netflix Lo hizo Número 5 Lo hizo Netflix Más caro Para hacer eso Número 4 ¿Sabes cuál Es el problema Con muchos Críticos Profesionales De cine De cine Que usualmente Son como una Elite Tanto así Que Rotentomados Punto com Usualmente demuestra Que el 70% De la gente No piensa Como ellos Eso Claro Sin mencionar Que muchos De estos críticos Están comprados Por estudios O hasta por políticos Faranduleros Con razón Con razón Con razón Aburran Tuvo Solo De 98% Nomás Miga padecer El resentimiento De ser directores De cine Frustrados Y a veces Tener gustos Que un coprófago No se metería En la boca Por principio Qué miedo El hecho indudable Es que muchos De ellos Están groseramente Parcializados Hacia el cine Internacional Aclaro Hay críticos De cine Sublime Por lo cual No todos Los críticos Profesionales Son así Pero Sí Una Alarmante Cantidad Por ejemplo Tenemos una Película A Y al lado Tenemos Exactamente La misma Película A la cual Llamaremos B Solo que A Fue hecha En Hollywood Y B Por poner un ejemplo En India O en Corea Del Sur Algunos Críticos Profesionales Te dirán Que una Es un Cliché Más Del montón Y la otra En cambio Una Jolla Y esto Lo digo Sin ganas De defender A Hollywood En lo más Mínimo Pero Es la verdad Sin embargo Ni siquiera Eso Pudo salvar A Drive La cual Ha sido Descrita Como más Mala Que un Canapé De De Huiscas Hay Una película En Defe Que trata De un Huevón Que le cae Un rayo Y su Pene Empieza A hablar Y para Que se Calle Tiene Que perder Su Virginidad Y luego Descubre Que su Amiga También Le cae Un rayo Y tuvo ¿Qué pasa? También Habla Su Cuca Después De eso Ya No Vi En la Firma Me dio Cris ¿Qué? De verdad Entieroso ¿Cómo se Llama? ¿Qué? Por eso Debe salir Acá Por favor Tienen que salir Acá ¿Qué es eso? Drive Debiera bastar Para que en tu cabeza Se formen ideas Tan tormentosas Como el de abrir La puerta Y ver a tus padres Haciendo el delicioso Si Rápido y Furioso Es una saga Que ha sabido divorciarse De todo sentido Del ridículo Drive Lleva las cosas Tan más allá Que En lugar de verse Divertido y estético Como John Wick 4 Se ve más patético Que el desalojo De orfanato Como si el director Hubiese dejado Que su hijo Escribiera el guión Con creyones Número 4 Bueno, vamos a ver Si tuvo un más porcentaje Que la otra hueva Que vimos Número 3 No puede faltar En este top Tarzan y Jane Una mención animada Pero Lo cortés No quita lo valiente Netflix Ha producido Shows animados Formidables Viene a la cabeza Boyak Arkane F is for family Y varias más Pero todos esos rubíes Lejos de hacernos Indulgentes Ponen en dimensión Como ha decaído Netflix Este escaño en el top Está dedicado a Tarzan Esto Esto no sabía que existía A menudo descrita Como la peor adaptación Jamás hecha Del héroe de la jungla Tuya animación digital Parece creada Por una inteligencia artificial Que detesta A los seres humanos Parece pierda de callao Superpoderes Y a una Jane Empoderada En plan Capitana Marvel Como cada vez Que intentan Empoderar Mal a un personaje El resultado Es un festín De insufribilidad Tan alto Tan vulgar Y tan burdo Que los ojos Se te van a caer Detrás De la cabeza Dos reviews De Rotten Tomatoes Encima Tarzan y Game Pero no sé por qué Está malo igual Está Animada como el culo Pero Se pasa diciéndole Que es malo ¿No? ¿Por qué? El 1 es el elemento Dice Que si pierden Suscriptores Es porque Ya no dejan Que los clientes Compartan cuentas Si bien eso Es parcialmente Verdad Igual Es verdad Que la plataforma Pierde suscriptores Porque la gente Está ya cansada Cansada de entrar Y no conseguir Nada Decente Para ver Peor aún La plataforma Parece cada vez Más llena De bodrios Indignos Hasta para Matar el tiempo Para más Inri Pretenden Meter mensajes Políticos Y que encima Pagues Por verlo Cuin Cleopatra Es el último Bodrio De quien es Mano La película Del pata Que le cayó El rayo Se llama Muchas Muchas Más hormigas Entre las piernas Vamos a ver Si la Mencionan Ya Cuin Cleopatra Yada Quien con esto Demostró Que tiene menos Talento Que cabello Quiso hacernos Lo mismo Que le hizo Su marido Quitarnos Las ganas De vivir Más Mierda Malgastó El dinero De otras Personas En un concepto Tan nefasto Que parece Querer caer Mal A propósito Esta Es la Historia De la Reina Cleopatra Frías Pero contada A través De la Lente Decadente Vulgar Y Estupidizante De Hollywood La Reina Fue Convertida En una Empoderada Mary Sue Al estilo Yankee Y La Vilda Sobre el Pastel Fue la Hipocresía Que Tanto Los Caracteriza Pues Mientras Esta Misma Gente Critica Lo que Sea Por Apropiación Cultural Ellos Cometieron Apropiación Racial Con un Personaje Histórico Ni más Ni menos Lo cual Produjo Feroces Críticas Desde Egipto Nada Menos Que El País De La Legendaria Cleopatra La Real Esta Es Además Una Producción Mala Desde El León Hasta La Dirección Cuesta Ver Un Episodio Completo Esta Serie Ha Sido Calificada Como Una De Las Peores En La Historia De Los Estados Unidos También Una De Valoradas En La Historia De Netflix En La Historia De Estados Unidos Huevón Muchísimo Decir Número Dos Número Uno Número No Mamá Díaz Que En Este Video Hemos Visto De Todo Fiel Al Método De Mis Top 7 Fuimos Descendiendo Hacia Lo Más De Lo Más O En Este Caso Hacia Lo Peor De Lo Peor Empezamos Con Películas Y O Series Tan Malas Que Ni Siquiera Podrían Clasificar Como Graciosas De Ahí Ascendimos A Producciones Tan Abominables Que Por Si Mismas Fueron Responsables De Hacerle Perder Suscriptores A Netflix Aquí Arriba En La Cúspide Del Monte Infierno Nos Metemos Con Una Película Que De Buenas A Primeras Evoca Los Sentimientos Más Despreciables Casado De Fails Y Por Favor Oigan Bien Hay Que Respetar Las Elecciones De Vida De Otras Personas Sus Preferencias Por Si a alguien Le Gusto A Ver Tu Daily La Tolerancia Es Esencial Vive Y Deja Vivir Y También Hay Una Verdad Universal Apuro Pedro Está Madre Todo En Exceso Es Malo Todo Por Ejemplo Se Puede Llegar A Ser Tan De Mente Abierta Que Corres Peligro De Que El Cerebro Se Te Caiga Por Un Costado Netflix Pensó Que Sería Buena Idea Publicitar Y Vender Como Progresista Esta Película Con Un Poster Que Parece Sexual De Niñas Lo Re Contrafunado Huevo Parece De Manual De Pervertido Ya No Salió Este No Este Nunca Salió No Creo Que Salió Con Todo Lo Que Pasó Si Salió Ni Cagando Salió Huevo Bailando Sensualmente La Película Ha Sido Acusada De Ser Apolopía Desde Netflix Se Apuraron En Decir Que Todo Era Mal Entendido Que El Problema Era Solo El Poster No La Película Pero Quienes Vieron Curis Dicen Que La Temática En Si Es Problemática No Por Nada La Plataforma Tuvo Que Soportar Días Enteros En Los Que Esto Fue Tendencia Mundial Tan Revulsivo Le Resultó A La Audiencia Que Cientas De Miles De Personas Creen Que Este Es Un Intento Político Desde Muy Arriba Para Empezar A Normalizar Lo Injustificable En Un Mundo Donde Cada Vez Más Gente Está Harta De Agendas Políticas Intrusivas Y De Torpezas In En 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 Parece Jalan La Chica Que Chica Contrario A Lo Que Intentan Promover A Ella Hoy Si No Parece Halland Weo O John Sira No Se Puede Ir Por Deleteros In Imaginables Pese Que Una vez Salía Con Todo Lo Que Pasó En Su Momento Se Reunieron Para Comprobar Que Tan Revolucionarios Y Mente Abierta Se Les Valió Verga Weo Sin Aparentemente Ningún Adulto Con La Cabeza Bien Amueblada Que Les Pusiera Límites El Resultado Fue Algo Como Tomato Fresh 87% Absolutamente Revolucido Nos Hace Preguntar Que Diablos Críticos Pagados Ah Chucha Número Uno Es verdad Lo dijo Que Habían Críticos Pagados Por eso Que Antes De Terminar Me Disculpo Si En Este Top Faltó Algo Pero Son Solo Siete Escaños Estoy Seguro De Que Ustedes En Los Comentarios Se Encargarán De Hacer Menciones Honoríficas Que Hoy Quedaron Por Fuera Mientras Tanto Te Pido Un Favor Cose Cerra Y If Les